¿Tú sabes una de las cosas que a mí me ha hecho crecer mucho en nuestra relación? Es precisamente eso. Es precisamente... Yo era muy iracundo. O sea, yo... La ira es uno de mis mayores defectos. Eso yo lo reconozco. Entonces, cada vez que yo veo algo que viene por ahí, ese sentimiento de ira, yo me trato de tranquilizar y callo y pienso y me relajo. Maravilloso. Y eso fue precisamente porque a Wilson no le gusta que le griten. Ah, sí. Creo que a nadie, ¿no? A nadie. No, no. A nadie. Sí, sí. Entonces, yo cuando me molestaba, yo alzaba mucho la voz. Porque algo que yo veía mucho es mi papá. Pero ni siquiera era algo como que tú te dabas cuenta de que era... En automático. No. Y... Primero, era en automático. Pero segundo, no era algo que... Si alguien de afuera lo veía, tal vez decía, Fernando, está gritando. No. Era que él alzaba la voz. A un nivel que era como que tú no estabas hablando así hace un minuto. Entonces, es como que date cuenta de que tú no estás en el estado normal que tú estás. Y a mí, como yo he detectado ese nivel, aunque no era agresivo, era como que subiendo los decibeles, yo le decía, No me grites. Porque... No. O sea, tú no tienes por qué gritarme. Yo no estoy gritando ahora. Y como que aprendimos los dos a nivel a eso. Sí. Pero igual yo tenía seguro mis técnicas de... No. Seguro no. Yo tenía mis técnicas de yo me hago la víctima cuando me convenía. Sí. Sí. Eso pasaba. Pero es algo que nosotros sí discutíamos mucho. Y en esos momentos que discutíamos eran... Eran razones como parecidas a ese tipo de conductas. Entonces, fuimos descubriendo poco a poco. Y hablando. Sí. Hablando mucho. Conversando. No tengo una forma más bonita de decirlo. Hasta en un momento que dijimos, Mira, no hay malicia. Sabemos los dos que no hay malicia en nuestra relación. Porque no somos personas maliciosas ninguno de nosotros. O sea, estamos... Literalmente, lo que queremos es simplemente crecer entre nosotros. Entonces, vamos a tratar de... Hablamos mucho del carro. De poner vaso en el carro. ¿Qué es eso del carro? De que si hay algo que a ti te molesta y es algo que yo puedo dejar de hacer porque a mí me da lo mismo. Pues yo lo puedo dejar de hacer simplemente. Era algo tan tonto como poner un vaso de agua arriba de un vehículo. No tiene nada de sentido. Era como que... Pero es como que... ¿Por qué tú estás haciendo eso? ¿Te molesta que yo lo haga? Sí. Ah, pues yo lo dejo de hacer porque a mí sí no me molesta de dejar de hacerlo. Y era como algo por ahí. Pero a lo que iba, que era una... Que recordé en lo que usted estaba hablando de que cuando deja la relación... Yo recuerdo mucho un consejo que yo le di a una pareja que ellos... Yo desde lejos veía que yo estaba en una relación tóxica. Pero esos no son problemas míos. Pero un día ellos me dijeron, Wilson, ¿qué tú nos recomiendas que hagamos? Y yo le dije, ¿ustedes verdad quieren que yo le... que le diga algo? Sí. Ah, pues yo les quiero hacer una pregunta. Yo vi que tú hiciste esto, esto y esto a tu pareja. Y al otro le dije, yo vi que tú le hiciste esto, esto y esto a tu pareja. ¿Ustedes se lo hicieron con ganas de herir al otro? Sí. Fue con ganas de joderlo, de herirlo. Yo le dije, bueno, pues yo desde afuera le diría que ustedes no deberían estar juntos si ustedes se quieren hacer daño. Claro. O sea, no era físico el daño, era emocional. Pero era como si ustedes están buscándose hacer ese daño. Exacto. Porque ya están tan hartos del otro, ya están tan cansados del otro. Como que suelten eso. Totalmente. Totalmente. Porque tú no puedes dormir con el enemigo. Exacto. O sea, irte a vivir. Porque, oye, las relaciones de pareja se crearon... Yo pienso que se crearon para vivir la plenitud y la felicidad. No para vivir un drama y una negatividad. Y algo que quiero aprovechar el ejemplo del vaso que me vino a la... Ah, sirvió de algo. Ah, claro. Y me encanta, Fernando y Wilson, que puedan compartir cómo yo dejo de hacer cosas porque al otro le afecta. Tú ves, por amor al otro. Porque tomo en cuenta al otro. Y así yo crezco, ¿me entiendes? Y eso es la vida en pareja. Pero hay un autor que se llama... Es un psiquiatra muy famoso. Se llama Gerald Jampolsky. Y ella tiene su... Ella tiene como 80 años. Tiene un sitio que se llama La curación de actitudes. Después yo le voy a pasar el contacto a Wilson de Saidi y Franco, que tiene una charla en enero de las relaciones de dominio a las relaciones de libertad. Porque es toda esta dimensión, pues, del ego. O de cómo... Porque al final mucho es cosa del ego. De cómo el ego se impone en el otro. Pero él, en un libro que se llama De la oscuridad a la luz, su esposa decía, yo estoy harto que cada vez que él come pan, él va de la cocina a coger el pan hasta la habitación por toda la casa, va dejando todas las mitas de pan. Y ella decía, ella tiene 20 años menos que él, ¿no? Entonces ella decía, y yo estoy todos los días peleando. Coge un plato. ¿Pero qué le cuesta coger un plato? ¿Qué le cuesta? Y un día ella cambió y ella dijo, cambió la percepción. Porque eso es lo que cambia, la percepción de lo que tú estás viendo. Eso es lo que te sana. Y ella dijo, espérate. Cada vez que yo veo migas de pan en la piso, quiere decir que Jerry está vivo. ¡Wow! Y eso me pone contenta porque lo tengo un día más. Señor, a mí eso me ha cambiado con mi marido. Mi marido tiene su... tú sabes, todas sus cosas. Pero yo dije, es verdad, hay cosas que son disparates. Que también, porque un día yo tenía una pareja en consulta. Y no sé qué me estaban contando él y ella. Y yo digo, pero espérense. ¿Ustedes me están diciendo que se van a divorciar porque él no va al supermercado? Sí. Porque las trivialidades, a veces, hacemos más locura con las pequeñas cosas. Que son sencillamente una cuestión de ajuste, de tolerancia y de mirar. Concho, le tengo el regalo de tener al otro y de poner en una balanza. Claro. Porque eso también me pasó a mí. Yo tenía mi balanza siempre negativa con mi pareja. Y después dije, espérate. Pero también tiene estas cosas buenas. Porque si yo me acuesto todos los días solamente con el banco de las cosas malas, pues es muy probable que yo lo deje. Pero si yo quiero, si esa persona que pregunta, todo el día pelea, pelea, pelea. Puede ser que la respuesta sea así. Vas a tener que dejarlo como en el caso del ejemplo que tú pusiste. Pero puede ser que espérate. Si los dos nos comprometemos a comunicarnos diferente, a mirar también lo bueno que tiene el otro. Tal vez yo logro. Pero claro, esto es muy difícil. Pero se puede acompañar o se puede. Claro que se puede. Si ambos están dispuestos, claro que se puede.